Otro dato para el análisis en estas elecciones tiene que ver con el CIS. Su último sondeo en campaña, publicado seis días antes de las elecciones, ha fallado en las horquillas de los cinco partidos de ámbito racional que competían en Castilla y León. Y la verdad es que, como ven, eran horquillas bien amplias. Para empezar, el sondeo daba como ganador a PSOE y ha ganado el Partido Popular. Se quedó corto con Vox y muy largo con Podemos y con Ciudadanos a los que daba hasta cuatro y cinco escaños cuando solo han conseguido uno cada uno. Y no es la primera vez que pasa algo parecido, ya ocurrió en las elecciones de Madrid en mayo pasado. Hoy el CIS ha emitido un comunicado, algo que es muy poco habitual, y no ha sido para anunciar la dimisión de José Félix Tezano, como pide la oposición. Ha sido para decir que su actividad no es la magia ni la adivinación y asegura que los resultados están dentro de los márgenes de error de sus estudios. Sin duda, un margen de error extraordinariamente alto, a pesar de las amplias horquillas que el CIS se concede a sí mismo. Y en efecto, no ha sido magia, tampoco ha sido adivinación, tampoco ha habido acierto. Es... Gracias por ver el video.